... ...en esas condiciones, es un mundo muy complicado. Y nada, tenemos el gusto de tener a los grandes artistas y con ese cojo, aún más, es muy importante. Tenemos a Iker Burones y al productor ¿Puedo dar la batería para hablar? Igual de Juan, obviamente. Me da el micrófono, me da el micrófono. No, 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 no. Vale. Y está, que tenemos el lujo de tenerlo aquí a vosotros y que sigamos su obra. Si no la conocéis, creo que os va a encantar. Y si la conocéis, pues no sabéis de qué va. Hay muchas promesas que, a nivel internacional, que están dando mucha caña y en el arte urbano son por eso. Bueno, pues empezamos con Iker Burones. Hola. Hola, muchas gracias por la introducción. Gracias a todos por venir. Soy Iker Burones y... Y bueno, en realidad es un poco enseñaros la trayectoria que hemos estado pintando y un poco lo que nos ha llevado a terminar estando en el punto en el que estamos, ¿no? Yo personalmente he traído una serie de fotografías donde se ve, pues, como desde la calle y... como he explotado mis dotes, digamos, de ilustrador, diseñador gráfico, etcétera, hasta acabar haciendo esto que es algo que dedico hoy en día, ¿no? No sé si todo el mundo conoce más o menos lo que hacemos tanto el equipo como yo. Son dos aspectos muy diferentes de... de lo llamamos un poco apreciación de la calle y del espacio público, ¿no? Yo, en mi caso, es más una aplicación de colores y de... y de dotar de, digamos, luz, alegría, vida, a sitios que, en principio, no lo tienen. Y es una manera de considerar la pintura como, pues, una expresión más, digamos, más misteral, ¿no? Es como más... más de... de añadir colores a... masas gigantes, a espacios bastante grandes. Y, bueno, la forma de... pues, de una manera como más síscula, ¿no? Es decir, completamente distinto. Bueno, eh... Esto es uno de los... uno de los trabajos que he hecho en los últimos años. Podéis... Podéis ver, pues, como... Aplicando colores y aplicando una serie de damas y de contrastes y demás, pues... un túnel, un pasadizo que... que en un primer momento, eh... porque es un sitio como bastante siniestro y bastante... bastante feo, se puede convertir en algo, pues, más... más divertido como mínimo. Vale, eh... Voy a pasar, por favor, a donde he empezado un poco por el principio del... y como he llegado a... a... un poco de... yo he estudiado... yo estudié... ya por el dos mil y pico, estudié un ciclo formático de un grado superior, o sea, ni siquiera fue de la universidad, pero estudié diseño gráfico, gráfica publicitaria, esto es un FP2, para eso. Digamos, tener un curro... yo me he querido de mi casa lo más pronto posible, vivía que la gente tenía chantes a los cinco años, y que... y no estaba tan claro que... que mi futuro profesional, que sea tan inmediato como... en aquel momento le estudié una profesión, ¿vale? Entonces, estudié diseño gráfico, y el diseño gráfico me llegó a trabajar en diversos estudios de diseño, como ilustrador y demás, y bueno, he pasado pues... empezar de hacer logotipos, carteles, y todo ese tipo de historias, no sé qué sé, hasta etiquetas de vino, y cosas que te encuentras en el... digamos, en el supermercado, ¿no? Entonces, era básicamente más diseñador que otra cosa. Sí que hubo un momento en el que empezamos a generar... se generó una especie de escena underground ahí en Tenerife, donde he residuo hace muchos años, y... y bueno... y vi como el salto a la calle, ¿no? A... el 2000... el 2001, así, pues empecé a viajar, vi la escena del... todo el mundo del estritán que había en Berlín, una ciudad como Barcelona, hice un marzo de Barcelona también, o sea, que yo era... una explosión de colores y de murales y de historias, y ya... te tiras a la calle, pues como a pintar, ¿no? No se lo pasaría aquí, no. Bueno. Nosotros formamos una especie de grupo, una especie de crew, pues como una cosa muy adolescente, que se llama WeArg. Empezamos a hacer cartillas, extensivas, a trabajar este tipo de... de grafismos y de historias, ¿no? Siempre... a mí se habla mucho, pues eso, ¿no? Pues al final eran vinilos, trabajábamos con proyectores, es como una trayectora... otra cosa mundial, era muy diferente a lo que hago ahora, ¿no? Pero básicamente la esencia a lo que quiero llegar es... a lo que te engancha, que al fin y al cabo es el... el dejar tu marca, tu impronta, tu historia en... en la calle. en la calle. O sea, Este tipo, ¿no? Lo que hemos visto todos, ¿no? El tipo de juegos, las tijeras en el suelo. El tipo de juegos, el tipo de... el lenguaje, ¿no? un poco del inicio, ¿no? Al mismo tiempo, ya estaba haciendo grafiki en mi barrio, ya estaba poniendo un firma por ahí, y bueno, empiezas a tomar más contacto con... con colores, con formas, con hacer retratos. Normalmente, la gente que siempre ha dibujado, siempre tiende a hacer el... el fondo de las piezas de grafiki, y a otros amigos, que la vemos entre las letras, el fondo... Hay una serie de ilustraciones, por ejemplo... Esto es un poco una muestra para que veáis que... Yo empecé haciendo una cosa completamente diferente a la que hago ahora. Entonces, es un poco un proceso que he vivido durante unos... 20 años casi, hasta que he encontrado ahora mi forma de vivir, mi profesión, mi camino, ¿no? Sí que es verdad que yo he hecho mucho de menos dibujar. No, por ejemplo, en este sentido. Lo hago, a lo mejor, pero sí que... es determinante ahora mismo. Cómo está montado el sistema que puedas cosas como tan dispares, como... que te dediques a la ilustración tradicional y demás, y al mismo tiempo, haz una cosa como la que hago yo ahora mismo, ¿no? Entonces tienes que elegir, cada momento tienes que elegir y de pronto, ahí, ¿no? Hacía cosas desde vivo... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esa es una serie de letras que hice para una exposición en Nueva York, por ejemplo. Tuve la suerte de... ...y bueno, preparándome un poco de lo que íbamos a hablar y tal, miras hacia atrás y dices, pues, pues esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Vale. Unas murales, por ejemplo. A ver, hay cositas, así como... os lo comentaba, ¿no? Que sales a la calle y pintas grafite. O sea, no, el background es el grafite y el diseño grafite. Es esto. Es salir, pintar, y llevar el color, poner tu nombre, y qué más. Además, siempre me llamé el muro, con lo cual ya el cachondeo estaba servido. Y... Bueno, aquí se va, por ejemplo. No, aquí se... Ah, por el tema del diseño gráfico, porque tienes unas influencias de la tele, tiene unas influencias de... un montón de historias, las más populares. Esto es... es gráfico. Pósteres, como decía, el tema de la salida a la calle y... y llegar luego a donde fuera. Esto se me llamó en 2013, por ejemplo, ya que Día Santa ya, pues... ya tenía como la gota ya más domina y que lo que quería era pintar murales grandes, y... y bueno, está claro, aquí no. Me influenciaba por el surrealismo, por Dalín, por toda esta historia, porque en realidad, luego, son cosas que... nunca, el quinto, me lo planteo, pero si yo lo veis con cierta perspectiva, y dices, hostias, esto... lo podría haber hecho Furanito, ¿no? y... aquí hay... unas cuadras como... esto ya es más actual, ¿eh? esto ya es lo que estoy haciendo ahora, que definitivamente me están llamando mucho para hacer... canchas, de... no sé, he quitado muchos sujetos, y... y... y bueno, esto ya son como... un lugar más actuales, ¿no? donde podéis ver que... no tiene nada que ver... esto... esto... al haber llegado a este tipo de trabajos, eh... ha sido también... un poco la necesidad, de que de repente te ofrecen un sitio para pintar, en el que tú no puedes hacer un realismo, no puedes hacer... te estás pintando unas gradas, ¿sabes? y al final lo único que voy a hacer es una forma grande de un color y otra forma grande de otro color, y dices, coño, pues, sin... darme en cuenta, estaba haciendo pintura antropomórfica, no sé cómo se llama... pero... es... antropomórfica ese nombre, no sé cómo se llama... Anamorfosica... 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 sí, sí, Anamorfosica... yo no lo sabía ni siquiera que esto existía, y claro, en realidad, es esto de que ves unas escaleras y ves un círculo y te vende por donde lo mires, lo miras, es una cosa u otra, ¿no? hay un sitio en el que todo encaje, la foto queda guay, y hay otro sitio en el que se ve súper raro, y esto es pintura anamorfica, que no le tenía ni idea, y bueno, normalmente la gente no lo suele hacer con un predictor, y yo no, yo... yo corría, subía, bajaba, o sea, marcaba una X en el suelo, y iba corriendo, me acordaba lo que tenía que cambiar, volvía, y demás, y así he hecho como bastantes cosas de estas, ¿no? Pero también es un poco la necesidad de llevar esto. Ahora os enseño bastantes casos de esto también, que he separado bastante, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? que son como unas escaleras y tal, que el círculo intentas a un círculo nunca más es perfecto, pero... Al final hay alguna necesidad de decir, ¿cómo coño resuelvo nuestra historia? Pues con colores, al final, pues una va quitando la otra, y el trazo se va desapareciendo, y al final pues... vamos a ver si hay más cosas. Vale, esto por ejemplo, esto yo sí es mural. Esto es en... en Texas, hace un par de años, cuando esto... cuando esto... justo salió Trump, estaba... todas las elecciones... joder, el man, guay. Y nada, pues esto guay, estos son proyectos, pues, súper bonitos, que de repente te hacen el acceso al downtown de San Antonio, y... no, sí, de San Antonio, sí, exacto. Y bueno, guay, lo iluminaron súper guay, las luces cambiaban los colores, de San Antonio. Esto es un proyecto nuevo, que eso... ahora justo antes del tema de la pandemia, de Barcelona, con... con el clan Vía de... de ahí, la estación... esta estación de reto de... de Cornella, que eso es un movimiento de metro, también es un túnel bastante grande. Y bueno, aquí sabemos el progreso, la progresión de... sobre todo el estilo, de la forma. Esto es lo que hay en vivo, por ejemplo, reciente también. Eso ya es como el que ha enseñado, de más reciente, digamos. Esto es este que dice... Y luego ya, pues te apuntas con el paradeo, ya te empieza a llegar mails de Hong Kong, y te dicen que si quieres pintar un autobús, que sí, no sé qué, y tú te le dices que sí a todo, por evidentemente. Esto es en Hong Kong. Esto agradece a la región de... por ejemplo, la de la Comunidades, esta... no... esto es solo construcción del inicio, pero también... aquí se ve también un poco el jueguillo, de que... también me gusta mucho el mural de la misma pared, ¿no? mucho como el juego ahí de las... las volúnicas, y esto lo quinta, así también la sensación de que la gente se está... por dentro, este tipo de... me ha llevado mucho la sensación. Este, por ejemplo, si se ve ya los... anamónicos, estos más grandes que he hecho, pues esto es... en realidad está hecho... en el próximo proyecto, mira, y son... escaleras, barantillas, se mueven... formas, ¿no? Súper difíciles de pintar, ¿no? Claro, que llega un tío de Canadá, y te dice que si te quieres ir a pintar ahí, y te mandas a mierda, ¿vale? y te dice, pues a ver, ¿cómo me la hace diseño? para sacar algo de aquí. Y el tema es siempre ir... intentar... sacar... un crédito de... que parece difícil de pintar, ¿no? Esta, por ejemplo, está en la esquina, esto es un sacramento también. Vale, les voy a poner... unas cuantas que tengo que pintar... de remorcios... bueno, aquí se ve... lo que estaba enseñando antes... justo esta lancha misma, la tengo de pintar ahora mismo. La semana pasada estaba terminando esta lancha y ahora ya me han dejado quitar el suelo, quitarlo todo... y bueno, está muy bueno, porque al final, es el barrio en el que crecí y te da la oportunidad de... de aportar tu arte, tu gran arena, a mejorar el entorno, y es... un regalo. Si en algún momento tenéis alguna pregunta que queréis decir algo, no para eso. Este es un puesto también del año pasado y al final lo que veis son círculos y una forma como bastante sencilla y tal. Pero la pregunta de esto es que... es así, ¿sabes? Igual es un trabajo físico muy duro y... es gratificante y... esto, pues, igual. Ahora cada vez estoy diciendo no es el mejor de esto. Porque es mucho puro. Igual no ha pasado. Mira, este es el personaje No hay veces que de repente sale sin querer, sabes, que de repente estás pintando un mural y de repente la casa de al lado, por ejemplo, está medio en el estado de abandono, desquidioso y demás. Hablo con el colegio y ese tipo que si quieren pintar para pintura, lo pintan bien. En este caso, es un colegio nuevo, no sé por qué no se ha gustado. Sí, hace un par de años, y bueno, al principio va a pintar solo la fachada ahí, pero el edificio es que está abandonado. Y claro, ha sido de ser un poco con la foto. Ahí se ve como está un poco de fachada, no, esto estaba todo. Por hecho, claro, los papeles han murado a los críos, si van a tener eso que se destaca ahí en la cancha. Al final me vienen unas alamadas y pinté todo esto. Y bueno, a mí de repente suena la flauta y de repente puedes estar pintando, y según estás pintando te das cuenta de que hay líneas que coinciden. Como esta paqueta. Y a veces es como muy intuitivo, pero te sale sin querer y de repente estás haciendo como una especie de retícula, donde no ves el fondo y explotas eso. Y bueno, lo último que está haciendo ha sido lo más interesante son las canchas. Llego un momento en el que me parece, claramente, como se ha puesto como un idioma, que muchos artistas hacen canchas de baloncesto de fútbol y tal. Y yo hice una que estaba abandonada en Tenerife y a raíz de eso no me han parado de llamar. Por ejemplo, esta es la de aquí, esta está aquí al lado. Esta es el Instituto Canoa. Esta es la que acabo de terminar la semana pasada. Y bueno, si hay tiempo sin internet cuando nos permite ayudar, pues podemos hacer como más, abundar más en el que sea web, vídeos y demás. Pero creo que tampoco con esto ya os hacéis una idea del trabajo y demás. Esta es en Barcelona. Es este año. Evidentemente este tipo de proyectos solo es imposible. Un equipo de tres o cuatro personas. Normalmente solo dura una semana diez días. Si se hace más tiempo, se comprende en un quiste o en un quiste. Y bueno, yo lo voy a dar un poco más. Lo voy a dar un poco contado de mi historia. Deja que hay congresiva. ¿Vale? 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 Bueno, nada, muchas gracias. Vamos a dar un chisó de verdad. Un hirvio que no la conocía. ¿Vale? Eh... ¿Vale? 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 Quiero... Debe esta iniciativa 2013. un agradecer a él y a Agustín por la introducción y a Iker por su presentación porque creo que es súper interesante esta charla en concreto por lo que él ha comentado de juntar a dos personas que hacen un trabajo tan distinto pero sobre un mismo entorno creo que es muy interesante además que pueden salir cuestiones muy chulas de comentar entonces creo que puede estar muy chulo bueno, yo voy a hablar rápidamente de mis comienzos pero sí que me gustaría que en cualquier momento que no os dé vergüenza porque además somos poquitos pues comentéis o preguntéis o cualquier cosa por empezar si tenéis alguna duda de lo que es la que seguro que es un montón de cosas que preguntarle a él antes que a mí bueno mis comienzos son un poco así incluso bueno como muy rapero en el sentido de pues yo empiezo súper joven como con 10, 11, 12 años o sea yo casi todo lo que recuerdo de mi vida es estar pintando en la calle y lo que pasa es que claro en más o menos 20 años pues he cambiado muchísimas veces de estilo según también como ha ido la vida entonces creo que eso es súper importante para entender lo que o sea lo que estoy haciendo justo ahora como decía lo que yo hago es inseparable de todo el movimiento digamos yo diría más independiente más que urbano porque al final con toda la gente que te junta pues o patinan o bailan o rapean o o tienen grupos punky o cosas así entonces siempre era más o menos cada uno pues hacía una cosa y y en mi caso yo lo que hacía era pintar ahí tendría como 14 años o algo así entonces bueno antes de antes de todo pues lo que se hace pues son sobre todo plata y firma y tal que hacía muchísimas hasta que a los 16 o 15 o 16 empecé a hacer piezas y aún así mis piezas nunca han sido como muy habituales siempre si si habláis con gente que me conozca de esa época pues siempre me decían como que hacía como cosas raras cuando después porque al principio he firmado de otra manera que decían que eran tres coladas siempre llevaban así como riéndose un poco pero o sea de buen rollo y nada pues era un pieza poniendo el nombre y tal y siempre así como investigando un poco casi siempre era como un poco disonante ¿no? y distintas piezas que las veo ahora y bueno me hacen gracia y eso tampoco es que me interese mucho pero me mola tener como ese pasado digamos adolescente ese tipo de pieza y tal realmente a diferencia de otros artistas que he conocido con el tiempo que a lo mejor tienen pues pasado digamos de familia o tal que han tenido la suerte de tener pues como la cultura en su familia o en su allegado y tal en mi caso la única que tenía era la gente con la que me juntaba porque realmente tampoco es un sitio que tenga como un sedatlón y entonces pues lo único que realmente conocía era el spray básicamente para dibujar y prácticamente en casa y eso dibujaba mucho pero lo que más hacía era pintar en la calle otra cosa que me que me interesa de estas fotos son el hecho de que si os fijáis las fotos están tomadas de la pieza vale yo no tomaba fotos del entorno sino tan solo de la pieza porque era lo que me interesaba también en esa época para lo mejor no había Instagram y todo esto y lo que había pues eran fanzines y esas cosas lo que sacaba eran las fotos de como las veía en los fanzines que eran o en la revista o en el Fotolog también y tal que eran como esto vale y también en esa época pintábamos mucho por el muro conjunto cosa que ahora no hago tanto y la verdad que se echa un poco de menos si os fijáis también más que lo que es formalmente yo ahora le veo el interés a todo esto en el tema de que en esa época se pintaba para pasar el rato o para hacer algo y divertirse y demás pero no era para la foto porque realmente esta foto no es como se veía era muy Instagramable ¿vale? por la longitud que tiene y demás pero en el parque que se hizo y tal pues como que fue como un hit ¿vale? en la zona un horror y además yo siempre era como el más pequeño entonces pues la verdad que aprendía mucho de toda esta gente o estos muros estos son muros como con mucha gente ¿no? que mis piezas están por ahí en medio o este otro tipo de muros ¿vale? o este otro y bueno esto lo he llamado como escribir nuestros nombres porque era casi más importante el muro entero que la pieza de cada uno ¿vale? pensarlo así pero después de esto aunque yo ya he dicho que mi pieza de cada uno era como un poco diferente yo me trataba de diferenciar de las típicas cualestades o de tranbloque y tal después empecé a hacer cosas como muy 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 dispares a partir de los 18 años o así como muy realmente raras porque ahora no o sea no diría que ni son bonitas ni feas aún como experimentos raros ¿vale? y era la época que era de distinguirse ¿vale? distinguirse que la gente supiera que lo que yo hacía era eso y aunque no supiera lo que ponía ni nada y la vez pues ese tipo de piezas entonces con otro colega pero ese tipo de piezas que ya las letras no existen de alguna manera y eso era investigación ¿vale? sin más y ya con pues esto será ya con 20 años o 20 y algo aquí ya lo he llamado de distinguirse de pintar con el entorno porque realmente esta fotografía ya se nota que estoy fotografiando el entorno ¿vale? estoy jugando no solo por la pieza sino por lo que hay alrededor también tenía mucho más cuidado con los lugares a los que iba no era simplemente el primer lugar que pillaba y tuviese una pared que se pudiera hacer una buena foto sino que el lugar tuviese una carga ¿vale? entonces todo esto había una investigación que yo ahora lo veo o sea ahora me tengo que obligar a salir a caminar y tal porque tengo menos tiempo en ese momento era recorrerte todas las ciudades o las ciudades a las que iba yo iba a cualquier ciudad y lo último que pisaba era el centro nada más que estaba andando por las fábricas de fuera por barrios que ni sabía por casas abandonadas siempre ha sido así o sea siempre y encontraba sitio increíble la verdad y entonces con estas formas que hacía pero con una especie de abstracción ahí de hecho ya empiezo también a utilizar la brocha y el rodillo y demás cosas que no había usado hasta ese momento o en esta o en esta otra pero lo que me interesa de esta ya os digo más que las piezas son las fotos porque casi sin quererlo la foto muestra el entorno o sea las piezas estaban hechas para el lugar en el que se desarrollaban y también de ahí paso de esta a cierta figuración siempre sin bocetos lo que hubiera esta hice muchísima ¿vale? porque la verdad es que siempre he pintado mucho o sea como que he sido muy prolífico hacía como muchas piezas o en la semana o en el mes siempre he pintado mucho y entonces pues empecé como a hacer estas cosas que eran esos muñecos que realmente se parecen mucho a las piezas ¿vale? lo que pasa que en lugar de forma geométrica pues tenían forma humana ¿vale? y esta otra que la pongo de esta hice también un montón siempre en sitio abandonado ¿vale? siempre en la afuera hasta ese momento no apenas había pintado en lo que es la ciudad ni el centro ni nada de eso y todas estas pues son antes de los 22 23 años y casi todas son en Málaga no todas pero casi todas son aquí porque hasta los 21 o así estuve viviendo aquí entonces casi todas son de aquí ¿vale? y ahí ya hago lo que es empiezo a hacer como un personaje barudo que era este creo que el primero que hice de ese tipo y de este que era pintar con el entorno empiezo a hacer una serie que era ya de ampliar la visión ¿vale? porque voy a Barcelona y conozco a gente de allí que ella pintaba con rodillo y tal entonces pues veo lo que es lo que hacen y digo hostia pues está guay y entonces empecé a darle con el rodillo lo que pasa que lo depurado lo tenía bastante depurado entonces como yo sabía que no iba a llegar a esa depuración empecé a investigar entonces le ponía al rodillo textura pintada con bolsa me hacía mi propio rodillo vamos una movida o sea realmente esto es más interesante ver los materiales a los que no le hice fotos que las pintadas en sí ¿vale? por ese tipo porque realmente de cerca se veía como una textura súper loca y ya por supuesto todo era el entorno estaban las piezas pensadas para el lugar estas piezas también ya me las preparaba antes hasta el momento prácticamente iba con el cuaderno y pintaba lo que fuera pero aquí ya me las iba preparando este tipo de piezas ¿vale? y bueno en esta que ya era una jam que hubo en Valencia yo ya pintaba yo ya pintaba empecé a hacer ya a ponerle cuerpecillo al pie estando allí en Valencia conocí a gente que pintaba en la ciudad era una cosa para mí totalmente nueva por el hecho de que yo había estado viviendo en Barcelona y tal y había visto sí que había más tarde ya cuando hubo la ley cívica y tal o sea que ya estaba borrado todo eso pero aún así veía cosas y y en fin lo de los centros pintados con murales y demás yo no lo yo eso es que ni lo concebía o sea para mí el grafite y el mural y lo que fuera o sea la intervención espontánea sin permiso estaba vetado el centro o sea el centro era para bombardear y un poco más no para eso y entonces nada allí conocí a esta gente me llevaron para pintar y tal de ahí saqué un montón de cosas de ideas además gente muy buena y entonces yo el personaje este barbudo que ya lo llevaba dibujando un tiempo dije hostia pues lo voy a sacar y voy a pasar a hacer una serie también con esto y pues a partir de ahí fue cuando pues eso con 23 o 24 o así salgo el personaje este y empiezo pues a bombardear realmente pero con este personaje al principio lo hacía con spray pero después también me recomendaron que para el centro de la ciudad la policía pues lo que ve igual con spray se rayan más y va a hacerlo con brocha y eso y empecé a a pintar casi todo con brocha hacía algunos detallitos con spray y tal porque me era más natural pero empecé ya a utilizar pintura plástica ¿vale? y entonces ya sí que al principio iba sin preparar mucho los muros pero yo empecé a hacer sobre todo allí en Valencia con gente de allí que hacía esto y de ahí también pues pinté muchísimo o sea en Valencia era una cosa de dos o tres a la semana también ya cuando venía Mala que iba pintando también aquí iba haciéndome ambas cosas ¿no? entonces bueno pues de esto no sé si habréis visto pero lo he hecho como muchísimos ¿no? también saqué otros personajes el personaje este oscuro y sobre todo jugaba eso como con los lugares así un poco deteriorados y tal pero siempre en el centro de la ciudad ¿no? por eso le llamamos a este apartado hablar y viajar ¿no? porque EUS es como una serie con la que también se me conoció un poco más y me empezaron como a llamar de muchos sitios y pinté por ahí fuera y pues todo el tema este del circuitillo de arte urbana ¿no? que realmente a mí no me interesa mucho y ahora después diré por qué y por qué he cambiado mi parecer y demás pero bueno sí que se me abrieron ciertas puertas y la idea bueno estos son ya en diferentes ciudades ¿vale? de España y de por ahí Francia Alemania ¿vale? todo este tipo de... ¿pero no es así? ¿no es así? ¿no es así? ¿no es así? ¿no es así? no, no, no si es... no, no, no si no es por... no, hombre si está... está muy guay pero realmente para mí no es lo más importante ¿vale? son más importantes los murales que estoy haciendo para mí ahora mismo aquí ¿vale? solo estoy pintando en mar pero bueno eso entonces he puesto por ejemplo murales de los que realmente no me siento tampoco especialmente orgulloso porque pertenecen a un circuito y a una dinámica que yo ya no quiero llevar pues por ejemplo este no es Mallorca el motel pues son ya lo ha explicado él también son pues trabajos que te llaman a un festival vas que pagan poco normalmente y y y te dicen pues que en cuatro días tres días lo que sea pues lo tienes que pintar y te vas ¿no? entonces pues tú no conoces ni la zona ni conoces nada corre el riesgo de que te pase pues lo que ha pasado últimamente ciertas noticias que han trascendido a los medios ¿no? que quizás lo habrías escuchado y que realmente eso le ha pasado a todos los artistas urbanos porque se le ha tocado a estos pero porque tienen más porque se ven más pero eso realmente lo hemos hecho casi todos o sea pintar sin tener ni idea de dónde estás pintando pero porque realmente te llaman y no y no ¿sabes? yo sí me he preocupado en los últimos años de que eso intentar de que no nos pase pero ya os digo es una dinámica para mí peligrosa entonces pues bueno estos tipos de mujeres pues muy grandes muy vistosos y demás ¿no? entre otros en fin este en concreto fue el mural en el que yo ya estaba cambiando de vía digamos y en este mural cuando yo llegué llegaba de una residencia no sé si fue en Bilbao o algo así en la cual yo ya estaba haciendo otro proyecto que además lo enseñaré ahora y estaba haciendo otras cosas que me estaba divirtiendo mucho más y que iban ya además con mi línea y además con mi pensamiento y mi posicionamiento pero este ya lo tenía cerrado hacía un montón de tiempo entonces pues nada voy y me comprometí y lo pinto pero al llegar yo le propuse oye yo no quiero hacer esto más porque estoy haciendo otra cosa que he pensado además me pegué un trabajazo para hacer otra idea que creo que era mucho más interesante pero me dijo mira no a ti es que te hemos traído por esto porque se te conoce por esto y nosotros lo que queremos es que nos ponga esto porque sabes lo que te digo es como es tu marca entonces nos tienes que poner tu marca porque aquí realmente lo que te estamos pagando es tu marca no que sea que sea mejor o que tenga más calidad o menos o que sea más coherente con el entorno o menos nosotros queremos eso porque en ese momento tal y en fin me rayé mucho y al final pues dijo bueno me he comprometido hago el último y hasta luego y hasta luego no volví a hacer nunca más ninguno esto fue en 2017 esta fue la última vez que hice los personajes antes de eso también había tenido una exposición en el centro de arte contemporáneo de Málaga esto fue y a mí me da bueno yo lo digo verdaderamente fue en 2003 o 2014 o así y teníamos 25 años así 26 25 en fin que era súper pequeño es decir no está muchísimo menos preparado para cometer eso ni ni nada te llaman simplemente por el hype digamos un mini hype momentáneo o sea una cosa absolutamente mal curada ¿no? o sea muy mal comisaldad y bueno de esto se han hecho mil de este tipo de problemas conmigo en general entonces bueno de estas cosas se va aprendiendo y yo en concreto mi discurso es muy autocrítico lo que yo hago ahora parte de la autocrítica y a partir de ahí me abro al resto para eso por supuesto tenía que hacer muchos sacrificios pero bueno entonces fue un proyecto que se hizo y evidentemente cuando exponen una cosa de estas también la puse en un museo en Barcelona perdón en Valencia o en Granada en fin hay más sitios ¿no? pero bueno lo pongo este porque es más igual lo conocéis por ser aquí a la par que yo fui a esto realmente me estaban haciendo otros proyectos interesantes pues las típicas pues Nueva York los otros Maristos los sitios estos conocidos ¿no? de proyectos que sí que me interesaban que era por ejemplo el Brandeis que me introdujo Philips y toda esta gente ¿no? que era gente con la que yo me he juntado en Valencia pero realmente me interesaba un poco más ese rollo entonces claro la par que estaba haciendo esos proyectos tan interesantes que estaba con esto porque se supone que te tienes que ganar la vida de esto ¿no? eso es lo que cuando tú empiezas con esto y empiezas como a que te sacaran a algunos sitios o te llamen de determinada revista o de lo que fuere se supone que te tienes que ganar la vida pero ganarte la vida de esto supone sobre todo cuando eres tan joven perder de alguna manera el norte ¿no? no se puede ser crítico con los demás autocrítico ni nada tienes que seguir para adelante ¿no? entonces bueno cuando empiezas a hacer esto pues automáticamente te llaman y te dicen oye pues quiero hacer una exposición tal y tú dices realmente hago dibujos pero tampoco es que yo me dedique yo lo que me dedique siempre a pintar en la calle no, no, no pues tienes que empezar a hacer porque lo vamos a colocar tal no se que vale pues empiezas a hacer dibujos realmente hice muchísimo el tiempo más o menos se vendieron no voy a decir tampoco me ganaba bien la vida pero sí que pues más o menos se podía sobrevivir más o menos y determinados más ¿sabes? este tipo de proyectos también ¿vale? pues eran dibujos que en ese momento pero yo desde el momento que lo hacía sabía que o se colocaban o el recorrido yo pensaba que iba a ser corto porque yo nunca pensé que realmente era un buen un buen trabajo o al menos un trabajo interesante ¿no? entonces antes de pasar a los siguientes ¿qué tal eso? eh lo que lo que lo que lo que quiero decir con eso es que aún guiándote hacia ciertos sitios y suponiendo que yo no hay que seguir ese camino creo que lo más importante que hice fue ser capaz de decir que no y dedicarme a cambiar el chip de eso ¿no? para cambiar el camino todo eso ocurría mientras yo haría esto no es que por ejemplo es un robot que está haciendo una cosa y el día dice bueno usted empieza a hacer otra sino que te va rayando durante eso y vas pensando otras cosas entonces en una de esas ocurrió lo de la lo de la multa ¿no? usted me pusieron una multa cuando venía a vivir a Margar fue en 2016 o sea me pusieron una multa y lo que hice por por pura necesidad fue venderla ¿vale? pues lo que voy a hacer es con la multa esta le hago un boceto encima y la vendo por el precio de la multa ¿no? que después además me comentaron me dijeron pues Santiago Sierra ha dicho una cosa más o menos parecida tal pero después la vendió por más luego es una periodista luego lo tuyo es como más auténtico porque no ha querido ganar dinero por eso si es que lo que quería era no tener que pagar la multa pero bueno de esto surgieron muchas cosas interesantes como el hecho de que hubiera una lista de gente que me dijo que le guardara la siguiente puntas ¿no? luego eso realmente a mí ese tipo de cosas me iban cambiando la mentalidad porque el desordenamiento me mola más esta victorietilla que se forma a por acción de que el propio hecho ¿no? entonces realmente esto yo diría que fue como el disparadero de ciertas cosas que estoy haciendo ahora ¿vale? en esa época había bastante pequeños experimentos que no se identificaban por lo mío o sea si tú veías esto no sabías que lo había hecho yo pero para mí sí era muy interesante ¿no? era como por ejemplo esta pieza en la que era una especie de broma ¿no? había un amigo que se llama Pablo que vivía enfrente de este muro y yo quise ir por la mañana y escribir hola Pablo lo mismo que en el whatsapp y después ponerle en el whatsapp hola Pablo mira por tu mente ahora cuando lleve el podcast ¿no? y miró y ponía hola Pablo entonces esas cosas me interesan muchísimo porque es como jugar con el concepto de site específic ¿no? de que esto está hecho exclusivamente para acá y si no estuviese en este muro Pablo no lo ve luego no sirve el muro ¿no? entonces ese tipo de cosas me molaban mucho en residencia que realmente es lo que más me ha interesado durante varios años ya sabéis que bueno muchos estudiantes pues durante la carrera y post carrera os van a masacrar a decir bueno hay que presentar a concursos a becas a residencias bla 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 todo eso ¿no? todo el rollo que hay que hacer después pues bueno lo de la residencia realmente yo creo que es lo más interesante de todo lo que pasa que la residencia ya sabéis que quiebra un poco la lógica neoliberal ¿no? o sea no es lo si tú puedes ganar dos mil yendo de tres días a un sitio y después te vas a otros tres días y ganas otros dos mil lo prefieres a irte un mes y ganar dos mil ¿vale? esa es la lógica ¿no? la lógica neoliberal y aquí pero la obra de arte queda en la mierda ¿no? me da igual pues que sea como sea y ya está pero evidentemente no se investiga un sitio igual y no se hace una obra igual de madura en un mes que en tres días ¿vale? entonces bueno este es la cosa que se está ahí de esa muerte de la prueba yo estuve haciendo varias residencias durante varios años en un concreto un año que hice unas cuantas seguidas y por ejemplo hice esta de Santander en la que además de pintar que pinté algún mural hice una pieza que era que en este barrio pues tenía el factor o esto diferencial de otros barrios que era como un pueblo ¿no? entonces tenía los tendederos y los sacaban ¿no? me había con un mogollón de tendederos y podía acceder a los tendederos fácilmente entonces lo que hice fue en lugar de pintar por ese barrio e hice una serie de camisetas que ponía de la cual estuvo aquí y por la noche con una escalera las colgué en casi todos los tendederos del barrio entonces amanecieron con esas camisetas lo interesante fue que al cabo de dos días por Santander que fue un pequeñito sobre todo el centro este barrio es un barrio obrero de por el centro la gente iba a las señoras con camisetas y pues siempre y claro vivían más 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 y eso era muy interesante porque era como una especie de bombi pero que la gente lo llevaba y sin más o por ejemplo este en otra residencia en Bilbao en el barrio de Forrozaure además un barrio con una cara grande en cuanto a que la gente está como muy comprometida el conflicto vasco y demás y además pues periódicos eran bastante cerrados a la hora de hablar o hablar conmigo o preguntarse otras cosas entonces lo que decidí fue que como este barrio está en la ría ¿cuál es la ría? ¿el río? en el río en el río y entonces está Zorzaure y enfrente hay otro barrio que no recuerdo ahora el nombre pero en el que está el estadio del Atlético ¿vale? y cada vez son dos barrios radicalmente distintos uno tiene como esta carga fuerte ideológica y el otro barrio no lo tiene ¿vale? el otro barrio es un poquillo no más mismo pero diferente y me enteré hablando por ahí que los de este barrio casi nunca visitaban el de enfrente el de Zorzaure entonces me parecía como muy curioso muy metafórico de en fin muchísimas cosas ¿no? entonces lo que hice fue hacer una selección de las pintadas más pequeñitas que hubieran Zorzaure ¿vale? eran muy muy pequeñitas que las había en portales o en sitios abandonados y demás y lo que hice fue ampliarlas gigante para que las vieran desde el otro barrio ¿no? y así pues es como no le están animando a ir ni nada pero le están diciendo sí pero aquí hay esto aquí esto es lo que pone en pequeñito que no podéis ver desde allí ¿no? entonces fue muy muy interesante duró bastante poco la verdad pero fue también un trabajo para mí interesante después de esto voy a ir un poco rápido perdonad después de esto pues hay como una especie de catarsis porque realmente cuando estas residencias que estaba haciendo como ya había dejado de vender cosas pues no me podía ganar en la vida pero claro esto tampoco se trata de ser aquí como decía Rogelio ¿no? Rogelio López Cuenta que me dice en el arte hay ingenu y cínico ¿no? o sea y después están los que se tratan de escabullir ahí por el medio que hace lo que puede no se trata de una cosa ni la otra no puede ser tan pequeño ingenuo no me estás haciendo esto sin la imagen la imagen y lo saqué y lo volví a dejar ahí y me fui sin la imagen o sea no es para venderlo ni nada simplemente para dejarlo con la idea de que a lo mejor alguien pasara y lo mirara y dijera ¿qué? está ahí pintado el contenedor con cuadros ese tipo de cosas el llamar la atención a gente de cosas que tú quieres creer que vean y bueno esto es bueno lo siento pero es un mejor que me ha gustado gracias un aplauso por supuesto para vosotros la creación que parecéis a parte muy distinta he sacado una cuestión que me lo creo que estábamos muchas cosas en común creo que tenéis un discurso muy duro vosotros que cuando encontré un estilo hace falta tiempo sin estar de trabajar en lo que lo utiliza y que no solo es pintura solo lo que tenéis porque es una relación con un pozo de belleza de una parte sino que en lo que yo le paro que se han visto a la arquitectura son un punto bien y jugáis a mirar más profundidad del espectador o sea en algún caso un diálogo más accesible y otra más sensativa pero sin ver jugáis en el rey el dedo en el ojo del espectador y cómo concluir los elementos muy importantes para los dos como que se ha de un cargo tal que está bien fin y bien no suelen ir a ser aquí porque está bien fin y bien el espacio de la competencia que ya hay como tú decías antes es un espacio de marcar de todo pero estamos aquí como que hay con estos niños mirándoles vamos a ver la vida y nada que seguéis siendo que vea vosotros mismos y que si hubiera algo que queráis decir estaría bien aprovechar estaría ahí también para si últimamente me ha comprado que es muy divertida seguro que ya en algún momento el cuadro pintando la foto con el cuadro dentro podría ser a su vez el mismo cuadro si claro el espejo ya es infinito ya la foto ya el que tiene ya no me va pero si si se bucle algo o alguna cuestión que queráis armada ya de la obra de nosotros yo quería preguntarle sobre la última obra si algún día fueras a encontrar o algún tipo de museo y te encontrar en ese cuadro de tu típico hombre yo espero que no o sea quiero decir que joder sería mucha serían una puntada que flipan o sea si puedes dejar la basura o sea es que ni siquiera se lo he dado a un amigo no a mí no me gustaría desde luego no me gustaría porque ya os digo que también lo bonito de esas piezas son las de los buzones todavía porque los buenos o las dueñas de los buzones lo tienen ese dibujo y lo guardaban si saben quién soy que probablemente no lo saben y igual lo han tirado por la bola de un cajón o lo de las camisetas lo que me interesa de esa obra es la historia que trascende y la idea ya está no no me interesa otra cosa aunque sea un tipo de regalo más íntimo pero no deja de ser igual que tiene un regalo a los trascendistas pero claro en ese caso es un regalo a todos los trascendentes pero el más valiente o el más aumentado es el que se lo va a quedar un regalo más íntimo y ya siempre lo sería un regalo total de trascendistas si además estaría descentralizado estaría descentralizado estaría descentralizado estaría haciendo un regreso si si estaría una botada la verdad yo lo veo como más que un regalo es como que solo hay un empresado no porque solo hay un empresado lo pasa muchas cosas por delante que mucho lo puede disfrutar pero solo uno puede poseerlo pero solo uno que está pasando no está disfrutado pero ¿cuándo los adolescentes del trascendistas lo de la imagen es que el comente la imagen del trascendista no se lo apre si si pero solo esa persona que lo presenta si si yo me presenta todas las pasadas ah si si van por ahí las pasadas pero si 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 pero yo creo que que hace seriadas por miles, son unas niveles más eficazes, las hacen fáciles. Entonces, para que la gente también se repiten. Es muy interesante el rol. Igualmente tú, que es una obra de tu obra, y tú también, fíjate a los números de la obra a cierto punto, que si tú te conviertes el de la mañana en Falsy, obviamente esa obra es teniendo en un caída, porque hay que contar en un museo. Pero al final uno es, hombre de la guitarra, no puede caer a la misma, pero si no, el baño ha ocurrido también, porque se dan con pared, se dan con pared, se dan con pared. Sí, pero ha ocurrido también, que han arrancado murales. Arrancadas de coches, con los alumnos... Sí, sí, arrancar paredes. Sí, pero que ha ocurrido esto, que han arrancado murales, y lo han presentado, por ejemplo, en Bolonia, arrancan murales y lo presentan en un museo. Eso ya es una cosa de loco, eso realmente... La obra que lo has hecho para la calle, para la gente, no lo has hecho para la calle. Sí, sí, sí. El museo arrancando paredes y, por ejemplo, ¿El qué? Que los museos llevan escoliando paredes... Sí, sí. Sí, sí. El museo arrancando paredes. Sí, sí, tiene razón. Sí, sí. El arte urbano, yo, personalmente, creo que el arte urbano sigue muchísimo recorrido. Porque es la única respuesta al arte... que es el... Maenstein, ¿no? Está precibido, ¿no? Y, paralelamente, funciona exactamente igual con los... con los cambios radicales del arte, del sismo antiguo, ¿no? Es decir, cuando... Por ejemplo, ¿no? En todos los casos ha pasado, pero vamos a ver un caso muy evidente, que es el impresionismo, ¿no? El impresionismo son un grupo de artistas que pintan formas diferentes igual en contra de la Academia. La Academia dice que pintar así y todo que se haga de fuera, eso no vale nada. Entonces, un grupo de artistas deciden que no, que son ahí una pintada más diferente. Y, además, utilizan, está la función industrial, utilizan pinturas con colores súper excelentes, pero, como vean, normalmente utilizan lo en la pintura más clásica. Entonces, empiezan a orientarse un poco, a crear pequeñas posiciones que no tienen ningún resultado. Pero, claro, que son movimientos que hay que hacer. Y la... y la... y la... y la lima es ese, es decir, se rompe con... con el mainstream, por un lado, y por otro, eh... crea una cosa nueva que da directamente al espectador que, en principio, es marginal, pero que luego se vuelve popular. Entonces... Pero son muy fieles a su trabajo. Son muy fieles a su trabajo. Sí, la y la hiela es el mejor de los pequeños que nos pasen a su arte. Contando a ellos mismos, ellos se iban contaminando y investigaban ópticos de cultivismo, investigaban un montón. Pero, y en el arte humano, es una contaminación mundial, que todo el mundo está cambiando, y está siendo un paradero que se está quedando fuera de la escuela de la cárcel, de la facultad. Es muy importante esta conferencia, por lo tanto, para mí. Yo quería sacarte una cosita, porque en realidad estaba hablando de ismos. Creo que hay también un debate interesante en el tema de que se engloba el arte urbano como un conjunto, y realmente creo que tienen ciertos puntos en común, algunas obras, pero son tremendamente disparos a nivel formal y conceptual. Es decir, por ejemplo, lo suyo se engloba en la estación y demás. Después hay otra línea de artistas, colegas, son realistas, ¿no? Un realismo como más clásico, y después otros como más conceptuales, que va a estar haciendo yo a la sala. Es decir, cosas radicalmente distintas. Lo único es que tienen unos pocos puntos en común, pero, por ejemplo, yo creo que él o yo tenemos más en común con otras ramas que no son arte urbano, que con el propio movimiento en sí. Entonces, el englobar algo como arte urbano, yo creo que tiene una... Vamos, creo, o estoy prácticamente seguro, que lo único que tiene es un fin puramente mercantil. Es decir, vender una cosa porque es más fácil, es decir, hago una feria o una exposición de arte urbano, que decir, pues es una exposición colectiva, pues no vende igual. Pero básicamente es eso, porque, ya te digo, a la mitad no se puede hacer una exposición, una galería de arte urbano. Tú me lo diciendo eso, porque es una discusión lista. No digo que sea competiente. Al hilo de lo que comentaba ya antes, es que Banzi, por ejemplo, no está dentro del mercado de arte. Es que el mercado de arte, es el sí, es como Denian Heath. Es decir, juegan parte de todo eso, ¿no? Y un poco, bueno, aprovecho también para felicitarlo a los dos, ¿no? Creo que la muestra no ha podido ser más escogida. Es decir, dos artistas que trabajan en dos líneas totalmente distintas, y quieren mucho más la pulsión plástica, la pura pulsión plástica. Mientras que, bueno, que... no sé cómo, ¿qué cuesta le he hecho? Tres dólares. Para mí, en realidad creo que, además, bueno, en mi vida resultó muchas dudas contigo, ¿no? Porque yo estaba enamorado de dos personajitos con barba, y cuando hiciste ese cambio, hacélo puramente conceptual, que me recordaba tanto, y bueno, con esta última etapa tuya, que me recuerda tanto a la semiótica y a los esposos, con las tres sillas, ¿no? Muchas gracias. El puro arte conceptual, es que yo creo que ahora mismo no está en otra cosa que en el arte conceptual, ¿no? Y son como dos balanjas totalmente distintas, ¿no? Y creo que, francamente, creo que es muy valiente porque salirte de ese mercado del arte, y que, claro, si te llamas para hacer 35 canchas, es que tienes que vivir. Y si no haces eso, no estás dentro del mercado, y si no vas a los museos, y no te llamas a Fernando Están Cés para que pongas en el CAC, no estás dentro del mercado. Y también es la inteligencia, que te aprovecha la caja, pero mete mucho y hace lo que quiere. Claro, pero al final no deja de decir, o se pliega, o hace lo que... O se pliega, o hace lo que... Claro, pero al final, es que este es el mercado, este es el mercado del arte, es decir, que ya no está, no es de segundo para pasar, ¿no? No, ahora sí, pintando que antes no está dentro del mercado del arte, ¿no? No está dentro del mercado del arte, pero... Claro, pero a mí lo que me llama la atención, o lo que más me ha llegado, es como, qué diferencia de libertad, entre comillas, ¿no? Es una persona que se ha quitado totalmente la mochila a cuestas de, tengo que hacer cosas, ¿no? Es el edificio que tú decías, que fue el punto de impresión de decir, yo hasta aquí llego, ¿no? Y sabes que por ahí, posiblemente, no te vayas a ganar la vida con esto último que haces, y la otra vertiente de decir, oye, a mí me gusta esto, y tengo que hacer esto sí. Seguro que te gustaría hacer mil cosas más, pero... Sí, 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 claro. O sea, yo la gente como leo como esa intercapeña, la verdad que, o sea, yo no me considero, o sea, no me considero más que un diseñador, un espacio, en el arte, es más lo que hace esta gente, que lo que a mí me considero, vas a empezar, vas a diseñar de otra manera, que también puede ser arte, ¿ok? Pero sí que respeto muchísimo... Yo creo que la formación de uno y de otro, claro, se ve en su obra. Claro, claro. Y aquí no quiero mucho contar que ahora, en la reviviría, en los proyectos, yo creo que es un trabajo que se hace para atrás, para atrás, para atrás. Y por lo cual tenemos una escuela de arte y diseño, lo que sea, o en redes de las papas, y esto, bien, pero, yo creo que en mente, pues, no sé, que has vendido a esta marca, a esta empresa, ¿no? También en la profesora, yo he visto, entonces, aquí hay un nuevo decreto y llevo en un camino y en otro. Pero sí que es una vez, sí que es una vez muy, muy, muy valiente, por su parte, por la parte de toda la gente que se sube, pero es como mucho más, mucho más alusión de vaina, con amarillo aquí, rojo, verde y... Chao. Pero este hombre, probablemente, incumplablemente, se pasa en casa, piensa lo que va a hacer, diga la foto del final, se toma su tiempo, y el contador, claro, raro. De todas formas, rápidamente, para no, tampoco, eh, hacerlo tan, esto y así, esto y así, lo de valiente es entre comillas, o sea, valiente es otra gente, o sea, realmente, lo único es, también, formas de ser. O sea, yo no podía gestionar eso, aparte, yo no soy fancy, o sea, yo no me ganaba la vida, yo no tenía un corche, ¿vale? Yo apenas podía sobrevivir, o sea, tampoco que estamos diciendo que es que yo he rechazado un millón de euros al mes, ¿eh? Cada cosa, poniéndola en su, en su justa medida. Simplemente, es, el hecho de ver que te estás yendo hacia un lado, es como, no sé, como quien... Yo, por ejemplo, mi hermana, tiene una amiga que es médico, ¿no? Pues la, la muchacha, lleva no sé cuántos años, así, de médico, y ha dicho, me voy, me voy porque no puedo más, no soy feliz, y es maestra. Gana tres veces el mes, pero ahora es súper feliz, pues es lo mismo, ¿vale? Y al revés, porque yo lo gano más que cuando, cuando al lado del piso, ¿sabes? Que también, se ha ponado por todos lados. Es verdad, que no puedes viajar, tanto como antes, porque el internet no tiene esa libertad, pero también hay que ser valiente para ser autónomo, ¿sabes lo que te digo? O sea, que cada cosa, en su punto, simplemente, yo creo que la cosa está en ser coherente, y conocérsela a uno mismo, y saber a dónde llevar, y a dónde puede, a dónde no puede, y ya está. Simplemente, yo creo que eso. Al final, la gente lo ve y lo valora, tanto en su caso, como creo que en el mío, pero ya está. No hay una cosa mejor, ni un montón de veces en el libro, ni un montón de veces en el libro, ni un montón de veces en el arte. Muchas veces se echa de mí, precisamente, eso, la opusión. Esto lo hago como que quiero. Todo muy justificado, todo muy... Y muchas veces, no, pero no. Yo también en opusión, porque quiero, lo hago así, a mí me gusta, y punto, me gusta. Cuanto más tú eres, porque lo haces así, y porque más opusión es, es cuando más está llegando a más. Y sí creo que, el ser fiel a sí mismo, no es lo que funciona como lengua que vamos con el público. Es el impacto de tu presión. Sí, básicamente, creo que es el tema. Siempre dentro de la responsabilidad. El hecho de preguntarse, que yo creo que ese sí ya deriva en una cierta, por lo que ha dicho él, una cierta madurez, ¿no? Somos jóvenes todavía, pero ahí ya... Claro, teniendo en cuenta eso, siempre lo digo. Es que la gente que venimos de esta ramilla, de pintar en la calle y tal, hemos empezado muy pronto, ¿sabes? Es que yo tengo un 30 y poco, y ya tengo 20 años pintando, ¿vale? O sea, es que normalmente, un artista empieza a ser artista cuando termina la facultad, o lo que sea, como 20 y tanto. Y cuando lleva 20 años de carrera, tiene 50, o... Entonces, claro, también eso es interesante, ¿no? El tema es que un poco los futbolistas, ¿no? Entonces, ya... Eso es lo que ocurre, es que artista no te lo da aquí. No, hombre, para la lista de toda la profesión. Ya vos habéis dicho unos 20 años. Ahora vos habéis dicho... Ya yo trabajando, ¿no? Lo que está claro es que... Lo que está claro es que... Primero es trabajar, trabajar y trabajar. Si no no hay una forma de... de candidato o un niño sencillamente desde mucho tiempo, y al final... ¿Algo que quieras añadir, por favor? Estamos aquí, sí. Te iba a preguntar sobre el tema de las colaboraciones, que has comentado que a lo mejor la estaba un poco en falta. Puede ser que el estilo que esté aplicando ahora un poco este hace más público, más conceptual, te penalice en el hecho de hacer estas colaboraciones, que en el fondo uno de los últimos, que ha pintado el chat de Lalo y tal, habla un poco del tema, ¿no? Os juntáis, habláis y al final representa la conversación, ¿no? Sí. Eso es lo más cercano que has podido hacer en una colaboración, ¿no? Efectivamente. Hombre, pues sí. A ver, yo sigo escribiendo graffiti. Sí. Entonces, yo pues me voy con gente con la que he pintado desde siempre, y pues nos vamos por ahí, nos echamos una pieza y ya está. Pero si yo no lo pongo en ningún sitio, ni nada, ¿por qué? Porque ya, pues no, lo guardo para mí y ya está. Colaboraciones de ese tipo, pero las colaboraciones en lo que yo, en mi lenguaje, la verdad, me es más complicado. Gente que se interesa muchísimo, como Lalo. Y que hagan algo, además, porque yo ponería pintado desde siempre, desde un pequeño. Entonces, pues sí, podemos hacer algo y tal, pero es como él ha dicho, es que no es muy complicado, yo soy muy rallado. Es que yo hago las fotos de los muros y igual los tengo dos meses en el escritorio. Y hasta que no se me ocurre algo concreto para ese muro, no los hago. Y me los voy apuntando en la libretilla, me los pongo todos los días, ahí, hostia. Y, oh, ¿se me ha ocurrido algo? No, esto no es una mierda. Y así, todo el rato. Entonces, claro. Entonces, yo te hago con un paré. Y te voy a pintarme y ya voy a pintarme y ya voy a pintarme en paz. No, es normal. No vuelve al tema del tiempo, ¿no? De que, ya estábamos dando la exposición y nada. De que, ya estábamos dando por allá y ya te cuesta. Nada, vamos a ver. Y si no lo hacemos de vez en cuando, pero cuesta la fuerza. Porque, en general, no estoy a pintarme en el lugar de lo que yo he sentido. No necesito. Yo, esto, acerca de lo que he dicho también, es interesante el hecho de que el camino que yo he cogido es precisamente el de no tener tiempo para viajar y tener mucho tiempo para estar. Entonces, me permiten hacer esas piezas que estoy haciendo y que son muy trabajadas para el lugar y tal. Pero, no me permite lo otro. Sin embargo, si estás en el rollo de viajar y de proyectos por ahí, no te permite hacer tanto eso. ¿Puedo hacer que, ya? Entonces, este, ya estábamos dando cuenta. Para el segundo. ¿Puedo hacer que, ya estábamos dando cuenta. ¿Qué es lo tanto que yo he formulado? ¿El libro de la bokehía... Como que, y yo, no lo he aportado por el grupo de doctorados y tal. Y ahora, ya he estado seis meses sin su estudio en la institución, por eso no va. Pero, al mismo tiempo, no lo llevo. Bueno. Al final, yo he tenido que llegar a ver con un paquete de proyectos y usted no, si me iba a centrar yo, bueno. porque si te lo puedes hacer es que el problema es que va todo por ti. Se va a acabar todo y hacerlo todo bien. También es el... Por ejemplo, el tema de los referentes, de la gente con la que habla, o sea, yo siempre pongo en valor mucho a esa gente, al lado de la gente de Valencia, de Barcelona y tal, que me ha influido mucho, pero, por ejemplo, de aquí el progenio de hablar mucho por él y tal, y me ha ayudado muchísimo en abrir un poquito y en ubicarme, digamos que yo con una línea o yo con una línea similar. Pero yo, por ejemplo, me he ido a Madrid a hablar coincido con el cárcel de niños, sin conocerlo de nada, y me he conseguido el número que me han dado y he quedado con él y he estado hablando una tarde entera. Y eso para mí es no útil que cualquier otra otra cosa que yo haya hecho. O sea, todo se debe a eso. No es que yo piense las cosas que me vienen porque sí, sino porque me... y todo el rollo. Entonces, todo, digamos, que viene de mucha fuerza de estar todo el rato dándole al coco. Y sobre todo, al fin y al cabo, yo le comentábamos en cada uno lo que es lo que sea capaz de hacer. Sí, 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 es, aparte de lo que es sin personalidad, como una de gente, es un muchísimo artístico, uno va a dar una de mis actuestas, uno va a dar una de mis actuestas, uno va a dar una de mis actividades y eso va a terminar de alguna manera. Y luego estamos, ¿verdad? Pero no, ¿cuál? Porque de la que acabamos. ¿En un literal, en un presupuesto? Sí, sí, sí. No, no, no. Area la que haces esas cosas. Bueno, no me gustan y me gustan. Yo soloadımTA, o sea, cómo yo come my company y la otra gente y la otra gente y la otra gente como感じó su cambio y decir. Pero lo que realmente es Estar, tirar, hacer Un importante No sé si tenéis alguna cosita Que aportar Algún temita Algo Yo puedo explicar Que por ejemplo Si os mandan Un encargo Por ejemplo, yo soy cada mañana O mandan primero la email En el sitio Si no, no te vas Claro, porque es como ¿Pieres que no tenemos una apuesta de lo que voy a hacer? Yo Al mismo entonces Si me lo hiciste A mí me da la oportunidad que ya hay No hay internamente Entonces, yo creo que la verdad es que ya El reporte no tiene que no tiene nada Que ya no sabe qué va a hacer Quizás puede pasar el estado No ha gustado Porque es el último año A ver Si me lo ha pasado La última vez Es que hay una que cuando se estábamos En los institutos Las historias Están en los trabajadores Como Y hay mucha gente que nos pida De Que vamos Pues Darnos Ligeros Y gustarnos Ligeras Y si Llegamos a los fondos Está bien Y al final está bien También se le ven muchas cosas Y Se utiliza la gente De la primera que me va a hacer Y se va a hacer Y se va a hacer Que me pasa a otro Y la otra La primera mano Es Y no la Y no la Ese Es Si el plasfondo lo podemos interpretar, le podemos decir que lo cambies, la puedes ver en mi historia. Ustedes lo van a decir. Es muy importante. A ver, yo en mi caso, señora Rosana Guadalupe, es extrovertida. Y a mi idioma, que seas, ¿sabes? Si el plasfondo es suelto y que te plantes en la barrieta en tu solo, darle a la barrieta... Tienes que ver y que estés como activarte esa base a la mente. Es un aspecto muy importante de trabajo. Alguna mitad, o más de la mitad, es... El curro, que la gente viene contigo, ya con la bajas, y de una buena, es el pedido. Tienes una pasante que le va a volver, y la otra parte del mundo, dice, ha bajado uno, y no sé. Se deja tanto, ¿sabes? O sea, es un tipo de cosas. La trayectoria, la trayectoria, ya te llamamos por trayectoria. Te llamamos por, sí. Además, en mi caso, de las carreras, vamos a tomar trata de propietarios, ¿sabes? Claro. Porque hacemos algo de institución... Lo que sé, que en realidad, para mí, no es más el estado de un festival, el estado de la final, porque está mirando... No es más el estado de la final, no es más el estado de la final, no es más el estado de la final, no es más el estado de la final. Sí, estoy en acuerdo, en esto que dices. Pero sí que... Sí que es verdad que... Que eso... Yo, por ejemplo, cuando estaba con la serie de una guía, de los personajes y tal, me era mucho más sencillo, ¿no? Que te llamaban y sabía siempre que iba a hacer algo, aunque yo siempre intentaba meter las cullitas por algún sitio, pero era más amable. No. Esto que dices es que se reía Agustín, es porque... y el novio no pasa nada. Porque... en la... en la universidad, en la UMA, que vamos a pintar ahora, a mí me cambiaron una pequeña cosa, que lo pintaba muy difícil, y al final era sobre otro soporte. Y entonces, pues cambié la idea. Porque... Simplemente porque era otro soporte, ya yo no había tanto sentido al otro, pero ahora le he vuelto a dar una cuentecilla, y sí puede tenerlo. Pero... pues se me rechazó esa idea, por ser demasiado conceptual. Algo que es... Algo que es... Eso es lo que me ha llevado a mí. Entonces, yo simplemente lanzo la idea de, señores, que la universidad te diga que algo es demasiado conceptual. O sea... Lo siguiente, no sé qué será... Si la universidad te diga que algo es demasiado conceptual, imagínate que un festival te lo patrocina Alhambra. O algo así. O sea... O sea... Ya se lo va a ir, pero que no te creo que... Es una formación de oportunidad de la gente, ¿no? Sí, sí. Era muy... valiente. Por ejemplo, para ti. Era un proyecto muy valiente. Entonces... Muy conceptual y muy valiente también. Entonces... Si tú permites, cambiarlo. Sí. Sí, bueno, yo tenía la otra idea, la voy a hablar un poquito de lo que es al final, pero básicamente... Era igual. Eran dos ideas mías. Dos ideas que yo considero que sean interesantes. Pero... La otra más pasada. Y creo que... Humildemente que todavía no se... No... Determinadas... Festivales o determinadas organizaciones no... Están todavía suficientemente... Eh... A lo mejor preparados para... Para algunas cosas. No... Sí, sí. Humildemente, eh. O sea... Quiero decir, porque... La siguiente idea que yo te digo no es nada que es algo absolutamente nuevo. Esto... Ya habéis visto en otras cosas. Y eso... En otros países, en otro tipo de festivales. Y demás... Y pienso... Que sin ser... Nada... A ver si me parece... Salza rosa. Eh... Que... Eh... La universidad debería ser el lugar en el que... Adelante. O sea... Si queréis poner una mierda ahí en la pared pegada... Ponerla. O sea... Si hay algo... Porque somos una universidad, coño... Y hay que... Aquí la tenéis calidad. O sea... Es lo que yo creo. Pero... Evidentemente no hay algo. No, es que la gente no está preparada para una mierda. Exactamente. Pásale. Pero... Nosotros... O sea... La universidad es... Es donde se repita la investigación... Que luego... La gente no... Es el cargo de la universidad. Claro. Bueno... También... No, no obstante... Básicamente esto es una pequeña broma... Como... Es... 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 No... No obstante... Eh... Básicamente esto es una pequeña broma... Es... Realmente... Lo... 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 Lo más interesante de esto es que... Con determinadas ideas... Eh... Hoy en día quizás... Se le tenga sentido hacerlas de manera espontánea. Claro. Y eso me parece... Super interesante, ¿no? Porque... Evita... Otros parámetros... De otras formas que son más complicadas de hacer... Ojo... Que llevan a leer muchísimo... Por ejemplo... A Paquito... Eh... Cosas que está haciendo... Que me flipa... Y... Eh... Tienen una flexibilidad... Para... Para jugar con eso... Eh... A nivel... Pues ya te digo... De los años después... De la gente que está dentro de... Pero... Jugando ahí... Eh... Eh... Haciendo equilibri... Eh... Eh... Como por los... Por los que quieran... Por tomando las banderas... Y en la cárcel... Pero yo... Creo que la universidad... Un poco te ha ofrecido... Te ha ofrecido... Ah... 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 Se ha ofrecido... Si... También... Yo que he hecho el proyecto... También es verdad... Que lo puede hacer en cualquier otro día... Sin... Eh... Bueno... Que podís disfrutar... De... Eh... Por el mural... De... Eh... Un mundo... Eh... De la que tiene un... En el genau... pero ahora terminó en Pazahumas y luego ha terminado en Pazahumas. Si no sabéis, ya sabéis en qué camino podéis ir a Pazahumas. ¿La segunda opción? La segunda opción. Está bueno. Ahí algo ya estamos cansados, ¿no? Muchas gracias. ¡Gracias!